El es el rock'n'roll que da alas a mi corazón Él abraza mi alma con su fuego, con su fuego Siempre lo llevo muy dentro de mí, siempre me llena de vida Jesús es el rock'n'roll que da marcha a mi corazón Jesús es el rock'n'roll que da marcha a mi corazón Él es el rock'n'roll, me da fuerza y me da valor Es el viento que llena mi canción Esta canción siempre me alienta y me hace avanzar Él me enseñó a dar la vida Jesús es el rock'n'roll que da marcha a mi corazón Jesús es el rock'n'roll que da marcha a mi corazón El rock'n'roll que da marcha a mi corazón ¡Daltenad! 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 ¡Dotenad! ¡Daltenad! Jesús es el rock and roll que da marcha a mi corazón Jesús es el rock and roll que da marcha a mi corazón Jesús es el rock and roll que da marcha